Hay un lugar donde anhelo estar Un secreto lugar Donde encuentro paz Donde puedo expresarte mi amor Y mirarte a los ojos Señor Este lugar Se encuentra en tus brazos Jesús Mi Jesús Donde el tiempo no tiene final Y las lágrimas brotan de amor Al sentir tus caricias Jesús Mi secreto lugar Hay un lugar Donde yo anhelo estar Un secreto lugar Donde encuentro paz Un sol en ti Jesús Donde puedo expresarte mi amor Y mirarte Señor Y este lugar Este lugar Se encuentra en tus brazos Jesús Mi Jesús Donde el tiempo no tiene final Las lágrimas brotan de amor Al sentir tus caricias Jesús Un secreto lugar Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Mi Jesús 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 Donde el tiempo no tiene final Y las lágrimas brotan de amor Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Se encuentra en tus brazos Jesús 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 Y el tiempo Donde el tiempo no tiene final Y el tiempo no tiene final Y el tiempo no tiene final Donde el tiempo no tiene final El tiempo no tiene final y las lágrimas provocan tu amor Al sentir tus caricias Jesús mi secreto lugar Yo quiero estar en tus brazos, brazos Jesús Yo, yo quiero estar en el héroe Jesús Yo quiero estar junto a ti mi Dios, mi Rey, mi paz, mi amor Yo quiero estar junto a ti mi Dios, mi amor Yo quiero estar junto a ti mi Dios, mi amor